hola bienvenidos una vez más a mi canal tu canal yo soy mia rodríguez y esto es una aventura más por las cinco mejores playas para surfear en nicaragua nicaragua está entre los países que ofrece las mejores playas para surfear y también se confirman las diferentes competencias avaladas por la asociación internacional del surf las competencias se han llevado a cabo en este país centroamericano y especialmente en la zona de ribas garantizan olas consistentes de alta calidad son muy fuertes y con buena condición climática playa apotencillo chinandega posee una gran diferencia a las demás playas que están en ribas esta playa se localiza en el occidente del país nicaragua a sólo tres horas de la capital de managua con olas muy fuertes tubulares y con buena distancia fuertes vientos y muy buena altura por el ruido que provocan las olas al romper a esta playa se le conoce como el boom esta playa la visita menos personas por lo que se facilita más el surfear playa madera ribas se ubica en la costa del pacífico del país se considera una de las más populares para surfear por su fácil acceso y la formación de olas las olas de este lugar tienen muy buena fuerza y los fuertes vientos en esta playa se puede surfear todo el año playa popoyo ribas lugar de surf se ubica a 100 kilómetros de managua en esta playa se localizan marejadas grandes y pequeñas estas olas son muy consistentes las temperaturas idóneas también el popoyo tiene varios puntos para surfear las olas fuertes las olas pueden llegar a medir entre 10 y 15 metros de altura playa colorado en ribas a tres horas de managua en la playa aún se conservan arenas blancas comparada con la de corn island aquí se celebró un campeonato mundial del surf master nicaragua 2012 las olas son constantes y con la altura necesaria para surfear playa giliquiste en ribas aquí se realizó el campeonato del surf 2013 el pueblo es conocido como un destino del surf por los fuertes vientos de la zona y la calidad de las olas la playa cuenta con variadas temperaturas las cuales se manejan entre las 24 y los 33 grados la playa cuenta con buenas ofertas de servicio bueno mi gente linda eso ha sido todo por hoy espero les haya gustado el nuevo vídeo espero me regales un like me lo compartas y también si no estás suscrito te invito a suscribirte y a activar la campanita para que cada vez que suba un vídeo te llegue la notificación si el vídeo te ha gustado regálame un like ayúdame a compartirlo deja tu comentario apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo vídeo